Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un capítulo más de la A3Paint School by Ayrton Khan, concretamente el capítulo 10. Si estás viendo este capítulo puede ser por dos motivos. El primero es que haya transcurrido al menos un año desde que lo edité. El segundo, que seas Patreon de mi canal y tengas acceso a él desde el minuto 1 de su creación. Ya sabéis, uno de cada cinco tutoriales que publico son sólo para mis Patreons, y no se hacen visibles al público general hasta que mis mecenas han disfrutado de ellos durante un año completo. Si quieres formar parte de este grupo de personas que apoyan activamente el canal, tienen acceso a estos vídeos privados y disfrutan de otras muchas ventajas, no lo dudes. Conviértete en mi Patreon, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Hoy, como he comentado, vamos a por el capítulo 10, el referente a los límites de los sistemas de APU y combustible de esta preciosa aeronave. Ya sabes que la APU es la unidad de potencia auxiliar de la que dispone nuestra aeronave para proporcionar energía eléctrica y aire comprimido al resto de los sistemas, cuando ésta no puede ser entregada por los motores principales. Como vimos en un capítulo anterior, se trata de una pequeña turbina que está ubicada en la cola de nuestra aeronave. Bien, pues este sistema de suministro tiene, como todo en este mundo, unos límites. Vamos a conocerlos. Cuando nos encontramos en tierra, la EGT de nuestra APU no puede superar los 742 grados centígrados. Pero, ¿qué temperatura máxima podemos alcanzar si pretendemos iniciar este apoyo energético en vuelo? Si lo hacemos por encima de 25.000 pies, la temperatura no deberá superar los 982 grados centígrados. Si lo hacemos por debajo de 25.000 pies, esta temperatura nunca será superior a 900 grados centígrados. ¿Y cuál es la máxima velocidad de rotor que puede soportar en tierra o en vuelo? Pues será a lo sumo de hasta un 107% de su capacidad, nunca más allá. Esto que hemos visto son los límites básicos y genéricos de la APU. Pero hay unos límites algo más específicos cuando en su operatividad intervienen otros sistemas de la aeronave. Veámoslos. El límite de altitud en el que podemos iniciar la APU utilizando únicamente el apoyo de nuestras baterías será de 25.000 pies. Por encima de esa altitud necesitaremos el funcionamiento de al menos un motor. La altitud máxima a la que podemos iniciar nuestra APU si disponemos de al menos un motor en funcionamiento será de 39.000 pies que, como ya te expliqué en un capítulo anterior, es prácticamente el techo operacional del vuelo de nuestro avión. Si ambos packs están encendidos, el techo de vuelo para intentar la inición de la APU será de 15.000 pies. Si apagamos uno de ellos, podremos intentarlo hasta 20.000 pies. Los packs son sistemas de sangrado de los motores principales que proporcionan aire caliente y presión en cabina, entre otras cosas que te explicaré en un capítulo futuro. Podremos intentar el arranque de motores mediante el apoyo de la APU solo si nos encontramos por debajo de los 20.000 pies de altura. ¿Cómo sabemos si tenemos suficiente aceite en la APU para que ésta sea operativa? Lo sabremos si en el ECAM 2 no nos aparece ningún aviso al respecto. ¿Pero es posible utilizarla con una cantidad de aceite por debajo del mínimo? La respuesta es sí, pero con matices. Si en el ECAM 2 nos aparece la expresión Low Oil Level, en español bajo nivel de aceite, podremos operar la APU en condiciones normales hasta un máximo de 10 horas. Para realizar varios intentos de arranque de la APU también tenemos unos límites. Podremos realizar tres intentos con un periodo de enfriamiento entre ellos de un minuto. Si llegamos al tercer intento y no lo hemos conseguido, deberemos esperar 60 minutos para realizar un nuevo ciclo. Y por último, con respecto a la APU, te recuerdo que está prohibido operar la misma mientras se reabastece de combustible la aeronave y tampoco cuando se ha procedido a un apagado automático de emergencia. Ahora vamos con el combustible. Esta aeronave dispone de cinco tanques de combustible. Uno ventral, ubicado bajo la cabina. Dos interiores, ubicados en los lados internos de las alas. Y dos exteriores, ubicados en las puntas de las alas. Ambas alas pueden almacenar hasta 27.525 libras de combustible o 12 toneladas con 485 kilogramos. El tanque central puede almacenar un máximo de 14.547 libras o 6 toneladas con 598 kilogramos. La suma total del combustible que podemos repostar es de 42.078 libras o 19 toneladas con 86 kilogramos. ¿Y qué pasa cuando las cantidades de combustible están desbalanceadas? ¿Qué pasa si tengo más combustible en un tanque que en otro? Los límites para operar el avión con un desequilibrio de este tipo son los siguientes. Si el desequilibrio sucede en los tanques interiores, y estos están llenos, podremos volar si la diferencia entre uno y otro no supera las 3.300 libras o una tonelada con 496 kilogramos. Si este desequilibrio sucede cuando uno de los tanques tiene al menos 5.000 libras o dos toneladas con 267 kilogramos, el otro podrá estar a cero. Entre ambos parámetros realizaremos un cálculo proporcional. En el caso de los tanques exteriores es más fácil. Nunca podrá haber una diferencia entre ambos de más de 1.520 libras o 689 kilogramos. ¿Cuánto consume nuestro pájaro en condiciones prevuelo? Te lo explico. Nuestro avión consume 1.500 libras por hora realizando taxi con ambos motores. Si lo hace con un solo motor, consumirá 900 libras por hora. La APU es bastante económica. Solo consume 200 libras por hora si solo la usamos para proporcionar energía eléctrica. Si le pedimos que nos brinde aire comprimido, este consumo subirá a 290 libras por hora. No es mucho. En algún momento te habrás preguntado cuál es la cantidad mínima que debo de tener en mis tanques para poder realizar un go-around, una aproximación fallida. Pues este parámetro puede variar dependiendo de factores externos tales como la velocidad del viento, la temperatura, la altitud del campo en el que pretendemos aterrizar, etc. Pero hay un mínimo que está bastante consensuado entre los comandantes de esta belleza. 850 libras o 385 kilogramos. Si te estás aproximando a un campo y te queda menos de esa cantidad, no tienes opciones. Tienes que tomar o no podrás volver. Esta cantidad que te he dicho te permite únicamente ascender hasta mil pies sobre el terreno, entrar en patrón local visual, alejarte 2,5 millas del campo y descender en una senda no inferior a 3 grados para aterrizar. Cuando toques tierra, tus motores se apagarán por falta de combustible y no podrás rodar hasta plataforma, pero estarás vivo. Y por último, te recuerdo que durante la maniobra de despegue está prohibido alimentar los motores con combustible procedente del tanque central. Deberás tener desactivadas las bombas centrales. Con esto, hemos finalizado el capítulo 10 de la A320 School by Ayrton Kahn. Espero que te sea de utilidad en tu desarrollo como piloto de simulación aérea. Te animo a suscribirte a mi canal, dar like y activar la campanita. Con ello me impulsas a seguir adelante con esta serie y tú estarás perfectamente informado de mis nuevas publicaciones. Te espero en el siguiente vídeo. Un abrazo.